¿Lo ves? ¿Ves que fácil es cuando combates fuego con fuego, Nightwing? ¿Quién te crees que eres? No es obvio Tú asesinaste a esos hombres, vistiendo un símbolo de murciélago Podría haber sido tan fácil que tú estuvieses ahí, con hoyos humeantes en las cabezas Solamente te recuerdo, que aún puedes serlo, Nightwing No lo creo Pobre Dick Grayson, aún juegas bajo las reglas que mataron a tu mentor Gotham siempre ha sido malvada Solía decirle a Batman que el mismo diablo construyó la ciudad para entrenamiento personal Aceptemoslo Gotham se puso peor luego de que Batman emergiera como su protector Atrayendo la atención de homicidas y criminales que lo usaron para ganar crédito en las calles Convertirse en una figura pública fue su primer error Era más eficaz quedándose en las sombras, como una leyenda urbana Infundiendo miedo en el corazón de los criminales de Gotham Su segundo error fue aliarse con el comisionado de policía Gordon, buscando validación Pero eso no fue suficiente, no Reclutó a Dick Grayson Un impresionante niño huérfano que se convertiría en el primer Robin Tomando bajo su ala, no para el bien del niño, sino el suyo Un complejo y una construcción emocional para mantenerlo a salvo de los bordes de la locura Para evitar que haga lo que sea necesario hacer en Gotham Después vine yo Tenía una filosofía diferente No me gustaba estar contenido por las ideologías de Fatman Pensé que se debían dar lecciones Y mostrar ejemplos Más tarde Descubrí que me pasó bajo su ala Solo para evitar que eventualmente me convirtiera en su enemigo Nunca desee ser su enemigo Solo quería ser su eventual reemplazo Y ese momento Por fin llegó Tú no eres Batman Batman tenía reglas Un código de honor y Batman Batman no mataba Pregúntale si aún cree eso Podrás tener esa capucha Y vestir el manto Todo lo que quieras Pero En prisión Seamos razonables Dick Bruce Wayne está muerto Pero Batman no necesita estarlo Tú no hiciste nada Observaste como Gotham ardía Y colapsaba a tu alrededor Reclutaste ayuda externa Por Dios santo Enterraste a Batman Dick Yo Estoy aquí para revivirlo Se me había olvidado el factor sorpresa El nuevo niño Nadie te preguntó tu opinión Pequeñín Quédate atrás Damien Él es mío Sabes acerca de Bruce Y conoces mi nombre Así que Reduciendo algunos eventos O más bien vinculándonos Se acabó la farsa Jason Queremos lo mismo Dick Solo que tenemos diferentes maneras de expresarlo Tú Sueles darle vueltas al asunto Pero yo Voy directo al grano Damien Huntress Black Canary Creo que mire mientras ustedes salvan otra miserable vida Huntress Déjalo ir Él es mío Eventualmente será mío Los tiempos han cambiado Bruce El bajo mundo se ha vuelto más listo Más osado y más mortal de lo que imaginamos Los tipos no le temen a nada Y menos a alguien que solo les parte el labio O tal vez les quiebra un brazo Toda esa bandija en la ciudad parece tener ahora un propósito Uno que paga lo suficientemente bien Como para soportar un mal momento Mira a esos tipos por ejemplo Trabajan para Black Mask Y como lo sé Solo digamos que Me contó un pequeño pajarito Porque Batman Por primera vez se convirtió En el miedo mismo En aquel miedo Que ellos siempre intentan evitar Dígale a Dios que falló en su misión padre ¿Dónde puedo encontrar a Black Mask? ¿Por qué no te vas a la mierda? Tengo toda la noche Tú me dirás todo lo que quiero saber De una manera U otra ¿Cuál fue mi primera pregunta? Ah, sí ¿Dónde está Black Mask? El aire aquí abajo es tóxico Ok Basta de callejones sin salida El terremoto no tuvo piedad con este lugar Pero, ¿qué es ese silbido? No es el viento Viene de... Detrás del tren No puedo creerlo Construís de tu propia baticueva Jason Tuff Mi instinto me dijo que eras tú Pero no quería creerlo Tú de todos... ¿Tomando el manto? No, no es eso Lo robaste Lo hurtaste Creo que subestimé al chico ¿Catwoman? Herida de bala 89 puntos Y una transfusión como para un elefante Damien Este niño Pude haber hecho que lo asesinaran Esta misma noche Ahora tengo una responsabilidad con él Y lo defraudeé, Alfred No intentes consolarme Estoy seguro que... Bruce lo dijo durante tanto tiempo Conmigo Con Tim Y también con Jason Tuff Jason tenía razón sobre una cosa, Alfred Dejé que esto le pasara a Gotham La culpa ahora es mía No trabajé lo suficiente O lo suficientemente rápido al menos Silencio, Alfred Intenté ser como él Una vez Y fallé No me gustó en lo que me convertí A pesar de mi petición Alfred sigue hablando Nadie puede ser Bruce Wayne Todo el mundo lo sabe Pero alguien puede representar lo que él imponía Los ideales que hicieron a Batman justicia Consecuencia Y un deseo interminable Por proteger a quien más lo necesita No hay otro que tenga los medios para mantener esos ideales Dice Alfred Más que yo Richard Grayson Quisiera poder creerlo Tal vez pueda escapar de la sombra de Bruce Si en verdad me aboco ¿A qué puedo ser? Lo que debo ser No Tim Te debo una, Catwoman Gracias Según sus palabras Se dio cuenta desde el principio Porque Bueno Me dijo Y esto va entre comillas Me falta tamaño Para ser Bruce Este sitio es aterrador Jason ha estado ocupado Dejando prisioneros Torturándolos Matándolos de hambre Estamos lidiando con un psicótico Catwoman me siguió Porque tenía la esperanza de que yo fuera el falso Batman Y así ponerle un alto a todo esto Pero según ella Mi forma de moverme es Muy diferente Tú siempre muy observadora Catwoman Lástima Que tus encantos no funcionen conmigo Ok Ahí quedó la diplomacia Ahora Terminaré con tu pequeña máscara Jason Pero si el juego apenas empieza Así es chico maravilla Sígueme Este es el parque de juegos El chico sabe pelear Tiene un buen balance entre sesos y agilidad Siempre fue así Pero fue empujado por Bruce a ser como él A tener su mismo código moral Y a combatir solo como Bruce le enseñó a hacerlo Y al igual que Bruce Esa será su perdición ¿Por qué no sales a jugar Jason? Así podré quitarte esta pequeña capa de tu trastornada cabeza Me estás mostrando un lado que no he visto muchas veces Tim Y me agrada El lugar está lleno de altavoces para despistarme Pero aún así Te encontraré Tienes la oportunidad de salvarte Tim Entonces enfréntame cobarde Únete a mí Semi-Robin ¿Unirme a ti? Un asesino psicópata seguro ¿Por qué no? ¿Encuentras esto chistoso? Hablo muy en serio Te ves ridículo con esa tuando Como un niño pequeño que sale a pedir dulces Mírame ¿Ves terror? ¿Ves miedo? ¿O es solo tu propio reflejo? Tienes razón Veo mi reflejo en tus ojos Y te está pateando el trasero No hay nada gracioso al respecto A todo esto Jason Entonces ¿Por qué estás Riendo? ¿Por qué estás riendo? ¿Por qué estás riendo? Va uno Falta uno Si el video te gustó Te pido que le des like Lo compartas con todos tus amigos Y si eres nuevo al canal Te pido que te suscribas Para que no te pierdas el video De la siguiente semana No hay nada No hay nada ¿Por qué aún? ¿Por qué鐵? ¿Por qué te la pido?